No hay suficientes minerales. 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 Mi vida por Ayur Obedezco No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Mi vida por Ayur No hay suficientes minerales Hacerlo, combate No hay suficientes minerales He vuelto a la batalla Y te busca orden Mi vida por Ayur Esa es tu Jailhouse Devuelto Transmitido Anhelo combatir Necesario Esa es tu Que el honor me guíe Gau Cora Esperando instrucciones Jailhouse Que el honor me guíe No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No sé No sé No sé No sé A ver, a ver qué puedo hacer Mi vida por Ayur Anhelo combatir Obedezco No hay suficientes minerales Que el honor me guíe Que el honor me llesta No hay suficientes minerales La suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes Wayne nada No hay suficientes arrive hola ¿Qué dicta la batalla? ¿Qué dicta la batalla? ¿Qué dicta la batalla? Gaukora Oratun Tus fuerzas están siendo atacadas Dol Esa tú Oratun ¡Gaúk! 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 No, se iban a atacar después Ah, me iban a atacar a mí, sí Pero los encontré ahí afuera Listándose No, ya se fueron Uy, ya tengo templario Ya No puedo de una vez construir los técnicos Y voy a dejar ahí No puedo de una vez construir los técnicos Mujer Voy a estar Voy a ser puro templario No hay corrientes minerales ¡Me dejas por ayuda! ¡Exacto! ¡Obedezco! Yo voy a ser pura nava Hacé naves La escena B Me pido por ayuda Voy a ver si puedo buscar Ahora tú Obedezco Debes construir pilones adicionales Debes construir pilones adicionales Eran su unidad Muy eran su vidión No hay suficientes minerales Investigación completada Anhelo combatir Obedezco Esperando instrucciones Anhelo combatir Gaukora Obedezco Obedezco El Ese Ves El 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 Un El 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 Cazar de Templar Yo me voy a dejar de hacer puros Templarios nomás Voy a hacer nada de esto que te ayudo a ayudar Debes construir pilones adicionales Debes construir pilones adicionales Gamehouse por Atom Obedezco Mejora completada Voy a tratar de juzgar el mapa ¿Cómo? Voy a juzgar el mapa a ver que están haciendo por allá Obedezco Obedezco Del lado derecho Sí, pero a veces Y hay que evitar que se quietan Obviamente porque van a ganar más recursos Que dicta la batalla Por Atom Uy, tiene un salario Tiene un salario Mejora completada Por Atom Mejora completada Acundo a la llamada Se hará Mi camino está marcado Mi camino está marcado Obedezco Y ya está marcado Obedezco Mi camino está marcado Mejora Obedezco Y ya está marcado Y ya está marcado Y ya está marcado Y ya está marcado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están preparando acá un ejército Ya todavía no voy a... Ahí está, mira ¿Qué pasa? 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 Esta va a ser tuya, esto es todo así. Tienes por aquí un arco no te olvidado, eh. El arco es tuyo. Cumplo su voluntad. Se hará. Esperando instrucciones. Iniciando. Lo Pai. No, 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 no. Tus fuerzas están siendo atacadas. Nada azul. Se hará. Se hará. Pensamos como uno solo. Cazar de templar. Si. Mi camino está marcado. Pensamos como uno solo. Si. Mi camino está marcado. Si. Pensamos como uno solo. Se hará. Mi vida por Ayur. Jailhouse. Si. Erma. Estoy esperando. Erma. Esperando instrucciones. Acudo a la llamada. Estoy esperando. Tus fuerzas están siendo atacadas. Una de las letras. No. Estás fuera. No. No. Muy bien. Será. Estoy esperando. Que así sea. Hace tiempo que no sé, jejejeje. Se te va a correr la arena que es una vez Ya tu vas a ver como se pasó por el mapa Por el mapa cercano a mi Pura torre Eso ya lo hice una vez Eso ya lo hice una vez Pero funcionó muy bien No podían ni salir de la base Te dijeron fue el de... Pero no me lo pican Te dijeron fue el de... Pero no me lo pican En el mapa Solo necesitan vale ¡Drupe por la nave! Esperando instrucciones Utilízate Tus fuerzas están siendo atacadas 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 Te muerto Esperando instrucciones Transmitir nada azul Tus pechamientos Transmitir nada azul Confía con las llamadas Tus fuerzas están siendo atacadas Aniquilar A ver, Fred, pero es que no pueden pasar No, Mar... Jajajaja Tus fuerzas están siendo atacadas Destruí Recibió A ver, estuda Tus fuerzas están siendo atacadas Tema Nos vemos mucho Te vamos mucho Prometo Los mocos Tus fuerzas están siendo atacadas La única cosa es que por aquí no puede... Oye, tú no puedes teletransportar... Oye, pues aquí no se puede teletransportar los pilares... Estas fuerzas están siendo atacadas, partemos Tengo unas cuantas poltronaves Cuidado Cuidado ¿Qué dista la batalla? He oscurio, mi vida es por ayun Casar retemplar Me pida por ayun Fusión cruzada Cásar retemplar Corazón, Cap Me eliminará la batalla Erra Estoy esperando Casar retemplar Tus pensamientos, casar de temblor. Tus pensamientos, casar de temblor. Aplando a la llamada. Asurio muerto en Asurio. Muy bien. Exacto. Asurio muerto en Asurio. Así me gusta. Anhelo, compañero. Cierre a suelo. Exacto. Tus fuerzas están siendo atacadas. Y brindando ayuda. Provecho. Asurio muerto en Asurio. Tus fuerzas están siendo atacadas. No. 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 Intoxico. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero por mí! Menos, Julio. Muy bien. Cumplo su voluntad. Estoy esperando. Tus fuerzas están siendo atacadas. Mejora completada. Tus fuerzas están siendo atacadas. Tus fuerzas están siendo atacadas. Mejora completada. Besitas, Julio. mirale. Emilio! Tus fuerzas están siendo atacadas. Mirけどaalleırım. Cazar de temblanos Asunto nirás Antenirás multa Te has cumplido Muy bien Por Ayur Mi vida por Ayur Sí Acudo a la llamada ¿Me he vuelto? Sí Abundirás De así serán Un gestión incompletada Será fácil Vida por Ayur Debes construir pilones adicionales Tus puestos están insumiendo De tradicionales Que dicta la batalla Gauga Debes construir pilones adicionales Obedérgico Tus fuerzas están siendo atacadas Debes construir pilones adicionales Las paredes Debes construir pilones adicionales Las paredes Están asuntos Los destinations Debes construir pilones adicionales Obedérgico ¡Suscríbete! 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 Están siempre atacadas ¡Mejora completada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El tractor tiene dosis Estoy esperando El Terran recuso de lleno Ya tiene Ah, porque es que el Terran quiere la extensión del De arriba Pero la de arriba después la está eliminada Ajá, la estoy invadiendo Acudo a la llamada ¿Yui? ¿Tú no? Sí Estoy esperando Que así sea Sí Verás unidad Casar de Templar Estoy esperando Tus fuerzas están siendo atacadas ¿Sí? No Estoy esperando Tus pensamientos Tus pensamientos La protesta es la del medio La del medio tengo... hay que impedir El 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 ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! 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 ¡Tus fuerzas están 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 atacadas! ¡Vuelta al mar de temblar! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Handemos! ¡Discluido! ¡Handemos a tu corazón! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Casar de temblar! ¡Ambudum, polidas! ¡Concentración en caos! Creo que ya perdieron ya. Creo que han estado intentando expandirse acá. ¡Raro, pero no han ido! ¡Mierda, corajuda! ¡Mierda, corajuda! ¡Mierda, corajuda! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Que no tienen ni idea, Ale! ¡La base del centro es la única que tenemos! ¡Bravo! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Estoy esperando! ¡Para que se agotaron mucho intentando entrar a mi arma! ¡Ja, ja, ja! ¡Eras culido! ¡Claro! ¡Claro! Porque cada rato... Yo gasté los minerales en esos... Pero como él intentaba cada rato entrarme... Y yo le volvía a crear los mismos... Los mismos cañones esos de fotones... Él perdía, 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 perdía... Y seguía intentando, seguía intentando... Y la rompió, ve que me dejó sin casi ninguno... Pero no... ¿Para que? ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡No! ¡Eres culpado! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Ah! 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 ¡Eras culpado! ¡Ah! 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 Me veo de un broma de edificio! ¡Joder abrumador! Estoy esperando Ante la seguridad Hay una más arriba Fred Arriba de ti Ayut Arriba, arriba De tu posición arriba Esa es otra Pequeña Aquí en su base, aquí solamente hay cosas Si, esto No, pero esto Esto no me van a lanzar nada Estos estaban intentando atacarme, pero cada vez que lanzaba uno No pasaban de los cañones No, pero ataca esa de arriba Arriba hay una Arriba de tu posición hay una ¿Dónde? No lo veo No, del lado izquierdo ¿Sabes que hay un punto negro en el Que aquí no me deja sin Ah, eh, aquí hay una extensión ¿Dónde está usted? Se ve que lo agarró este... Destruir Si, pero lo agarró por lo menos Concentración Estoy esperando Que así semos Concentración Destruir Ya está Ya está Quiero No, no 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 De esta No, nada Gracias por ver el video.